Estamos de regreso aquí con Expresate, así que como les habíamos comentado que íbamos a hablar sobre el coronavirus, hay como que cosas positivas que nos han cambiado la vida, ¿no María? Por supuesto, o sea, todo nos ha cambiado, yo creo que este año es un año para el olvido en algunas cosas, en algunos aspectos, yo creo que en su mayoría, pero también hay que aprovechar siempre que tener mente positiva, de la crisis y todo lo que pueda generar este coronavirus a nivel mundial, también ha dejado cosas muy positivas, en mi caso, bueno, ahora paso mucho más tiempo con mi hijo, me ha tocado ser maestra, pastelera, cocinera, bueno, todo lo que sea, astronauta, todo, todo lo que se te pase por la cabeza me ha tocado hacerlo ahora conmigo, siempre me ha gustado dedicarle tiempo, pero ahora tengo tiempo de sobra, gracias a Dios, eso es bueno por un lado, y así como yo, me imagino que también están muchas familias. También está el tema de la, siempre he sido muy pro ambiente, también a través del trabajo que hago a través con el grupo de investigaciones sobre la Amazonía, el tema de investigación y todo el tema del ambiente es muy importante, estamos en Amazonas, por Dios, cómo no tocar estos temas, y esto ha generado también que a nivel mundial haya reducido mucho la contaminación, el dióxido de carbono, eso es muy bueno, animales que tenían años que no salían a lugares públicos, lo que se vio en Italia, lo que se vio en España, eso es muy positivo. Exacto. Y otra cosa positiva, yo ahora no recibo tanta visita a mi casa. Ah, no, mentira. No, eso es otro tema. Una cosa, bueno, de lo positivo, lo que odio es el tapabocas. Ah, yo sé. Yo siento, nada, bueno, porque es un bromo, uno suda y yo como que me quito eso porque yo no puedo respirar. Y cuando estoy hablando con una persona que me la encuentra así en la calle, está hablando conmigo y yo, ah, sí, pero es esto, esto, yo ya va a tener que quitar el tapabocas porque no puedo respirar, esa broma no, pero. O digo, a las personas que van por la calle con la nariz por fuera, señores, se llaman tapabocas para descubrir la nariz, boca. El cuello, el cuello, el cuello, el cuello dicen, el cuello. Pero no, amigos, tenemos que usar a vivir, este, este, esta enfermedad, porque es una enfermedad, este, tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que acostumbrarnos mientras tanto porque esto no es para toda la vida. Así que aprovechemos este tiempo. Esto no es un, no es como, como yo lo he comentado a César, esto no es un castigo. Veamos esto como algo positivo también porque nosotros hemos tenido también quizás dificultades en nuestros hogares, hemos tenido, este, pasados momentos difíciles. Pasados por momentos difíciles con la familia, o económicamente, es equistosa. Así que veamos esto como una oportunidad, algo bonito para nosotros poder hablar con nuestras familias, sincerarnos, para también tener tiempo de reflexión, María, ¿no? Por supuesto, tiempo de reflexión. Tiempo de reinventarnos, crear nuevos hogares, crear nuevas formas. Bueno, no tengo un caso de familiares que están fuera del país y que se quedaron sin trabajo por el tema del coronavirus. Bueno, ahora están haciendo comidas a domicilio, están buscando nuevas formas de reinventarse y eso, bueno, sabemos que aquí en Venezuela tenemos una situación especial, pero de igual forma no hay que tumbarnos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar. Las mujeres tenemos que seguir arreglándonos, señores. Somos venezolanas. Esto no es porque no salgamos de... Exacto, las venezolanas nos caracterizamos por ser muy bellas y también luchadoras, pero seguir arreglándonos, arreglarnos nuestras uñas y... No sirve como... Así es. Se valen las equivocaciones. Hermosa, todo el tiempo, siempre, así que estés en tu casa, vístete como tú quieras, píntate las uñas, luce como tú quieras porque eso es parte de uno, siéntate hermosa siempre, siempre. Igual que los hombres, obviamente, no hay que dejarlo atrás, los hombres también son muy hermosos aquí en Venezuela. Y generar... Otra cosa que es importante es que generar una rutina, porque hay personas que, bueno, con... Bueno, no tengo nada que hacer en mi casa, voy a dormir todo el día, me voy a quedar en pijama todo el día, no voy a hacer nada. No. Hay que generar de igual forma una rutina, levantarte, si no vayas a salir, bañate y vístete. Así, este, bueno, como salen los videos, ahorita también hablamos un poco de eso. Un TikTok. Voy a salir, ¿para dónde? Voy a la cocina a tomar un café, ya regreso. Hacer ejercicio, ¿qué más que hacer ejercicio? Algo saludable. Igual, tengo una hermana que está en Perú y ella me dice, estoy haciendo ejercicio y yo como, ay, quiero hablar contigo. Pero eso es bueno, pues, porque es para nuestra salud, para la salud de nuestros familiares también, los niños también pueden hacer ejercicio, todos en casa pueden hacerlo. Así que, no sé, María, ¿tú has hecho ejercicio? Sí, estuve haciendo, pero sucedieron cosas y bueno. Yo he dejado de hacer ejercicio, ¿y qué profesiones tú? Este, lo siento. Por cierto, que yo practicaba baloncesto, bueno, frente a mi casa. Y bueno, ya, ¿cómo vas con eso? Ah, bueno, este, como dije, he empezado a hacer ejercicio, pero, este, sí, tengo... ¿Cómo me gana y charlón le sale por ahí? Tengo todas las ganas, de verdad, de empezar con este deporte porque es lo que a mí me gusta demasiado. Este, entonces, ¿qué más que decir, María? Otra cosa también es el distanciamiento social. ¿Cómo han cambiado en ti las visitas? El tema de hacer compras, porque a pesar de que uno debe mantenerse en casa, también hay que salir a hacer algunas compras. Bueno, no ha sido tan difícil, cabuto, porque yo no soy muy apegada a las personas, pero no te rías. Pero es algo, este, algo, no sé, ¿cómo digo? No tiene tanta diferencia porque hay unas personas que sí les... Yo creo que hay un distanciamiento social. Hay unas personas que sí les afectan porque una, ay, hola, ¿cómo estás? Pero a mí se me olvidó en estos días porque yo veía una prima en la calle, entonces yo dije, ¿verdad, Carlos, la abraza? No, ella vino y me abrazó, me dijo, hola, prima, ¿cómo estás? ¿Y tú qué es el coronavirus? Y yo se vengo a un lado, y yo mirando a los lados como que hay que ver a la gente, porque uno está abrazando, si no se puede hacer, pero tenemos que prevenir el coronavirus. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿no te ha pasado que sales de tu casa tranquilamente, y ya cuando vas a dos cuadras de tu casa y se te olvida el tapabocas? También el tapabocas. Sí, se me ha olvidado todos los días, se me olvida. Prefiero salir sin la cédula que sin el tapabocas. Todos los días se me olvida, no, muera, yo salgo así, yo salgo a la cédula de mi casa y el tapabocas, siempre el tapabocas, hasta aquí. Es difícil, es difícil. Ahora tengo uno en la cartera, tengo uno en el bolsillo, tengo uno por si acaso. Tenemos que hacer así ahora, tener como que uno ahí reservadito, porque es un poco difícil, porque uno se lo olvida, pero no, eso no. Otra cosa importante que yo sé que a muchas personas no puede usar lentes, se puede identificar conmigo. El tema de que se te empañen los lentes. Claro, Dios mío, eso es. Yo creo que lo peor de usar el tapabocas, aparte de que tengo que usar el tapabocas, los lentes, la respiración, que me siento sofocada, he hecho todas las mañanas lo más tedioso, el tener que como darme el tapabocas hasta que no me nublen, no me empañen los lentes, cuando tomo el tapabocas. Cuando ya tomo el tapabocas, en el pañal de los lentes, soy testigo de eso. Bueno, eso es lo que callamos, lo que usamos, los lentes. Bueno, ya en la siguiente parte vamos a culminar con el tema del coronavirus, pero mientras tanto vamos con otro segmento, como para agregarles el toque de entretenimiento aquí en Expresate. ¿Con qué segmento nos vamos, Belén? Desde la tarde. Bueno, mi gente, soy Jimmy Mariño y a partir de este momento los estará acompañando en la tercera temporada de Expresate. Expresate, iniciamos en los carnavales 2020 aquí en el Aparo Acústico, llévatelo. ¿Quieres calixto? Sí, sí, paramos calixto. No, no. ¿Quieres calixto? Sí, sí, paramos calixto. No, no. Everybody con tu trampa, yo pienso el callao. People con movies, baby, cuida el mundo al mar. Panas, dores, all night, on the tree. Everybody con tu trampa, oh, yo, 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 yo. Cuéntame, Carolina, ¿cómo la estás pasando aquí en el Aparo Acústico? Chévere, bien, con mis hermanos y mi mamá. ¿Has venido todos estos días aquí al festival en el Aparo Acústico? Bueno, vine ayer y está chévere, está todo bien. Y cuéntame, ¿estás disfrazada de qué? Ay, yo soy una diosa, te voy a andar brillando. O sea, que esto es solo, esto es solo de decoración. Ah, claro, no, es que yo soy una reina y tengo que andar brillando. Mira, quiero hacer un juego contigo, Carolina. Claro. Te voy a hacer una serie de preguntas y no puedes responder ni con sí ni con no. No puedes repetir la respuesta y no puedes tardar mucho o si no, te sale agua. ¡No! Dime, dime, ¿te gusta el mañoco? Sí. ¡Sí! Cuéntame, Alan, ¿cómo lo estás pasando aquí al Aparo Acústico? Chévere, compartiéndome con amistades. Mira, hermano, quiero hacerte una serie de preguntas. No puedes responder ni con sí ni con no. No puedes responder ni con sí ni con no, ¿entendiste? No, si no, te sale agua. ¿Te gusta el mañoco? Imposible. ¿Te gusta la manaca? A lo mejor. ¿Has probado el ceje? Claro que no. Ok, gente, estamos aquí con Yerliana Urdaneta. Ella es la Miss Fotogénica. Su rostro lo demuestra. ¿Cómo la estás pasando en estos carnavales 2020? Bueno, especial, fabuloso. Me encantaba por el gobierno, o sea, demasiada calidad. ¿Qué te parece el show que nos trae la gobernación del estado Amazonas? Espectacular, encantada y disfrutando con mis compañeras. O sea, chicas, vamos a hacer un pequeño juego, ¿te parece? El juego son preguntas y respuestas rápidas. No puedes responder ni con sí, ni con no, ni con palabras que tengan sí y no. Y no puedes repetir la respuesta, ¿entendido? Ok, iniciamos. ¿Te gusta el mañoco? Por supuesto. ¿Te gusta el cazabe? Encantada. ¿Te gusta la manaca y el ceje? Claro. ¿Tienes novio? Tal vez. ¿Piensas casarte en algún día? Quizás. Repetiste, quizás, perdiste. Ok, ¿nos regalas un baile o te echamos agua? Tú decides. Un baile, un baile, un baile. Ella es Miss Fotogénica, amigos. Entonces, expresate. Mi gente, estamos aquí con Neymar Marchand. Miss Mejor Cuerpo. Su silueta lo demuestra. Cuéntanos, Neymar, ¿cómo le estás pasando aquí en el Láparo Acústico? Bueno, la verdad la estoy pasando súper chévere. Estoy agradecida por todos los que conocí a lo largo del concurso y a lo largo de esta noche. Vamos a hacer un jueguito, Neymar. Ok. Vamos a hacerte una serie de preguntas y no puedes responder con sí y con no, ni con palabras que tengan sí y no. Y no puedes repetir la respuesta, ¿entendido? No puedo responder con sí ni no. Ni con palabras que tengan sí y no. Ok. ¿Entendido? Ok. Y no puedes repetir la respuesta. Ok. Ok. ¿Te gusta el mañoco? No. Ella es Neymar Marchand, amigos. Mejor silueta. Amigos, estamos aquí con Yosdelys Blanco. La reina de los carnavales 2020. Yosdelys Blanco. Te cuéntame, Yosdelys. Verana, la más hermosa de los carnavales. Pues me siento muy feliz. De verdad que el apoyo que me dieron fue muy grande y estoy muy, pero muy feliz. Qué bueno. ¿Qué te parece el show que tiene aquí la gente de la Gobernación del Estado de Amazonas? Espectacular. Me encanta. Ok. Yosdelys, vamos a jugar un pequeño jueguito. Son preguntas y respuestas rápidas, ¿sí? No puedes responder ni con sí, ni con no, ni con palabras que tengan sí y no. No puedes tardar y no puedes repetir la respuesta, ¿ok? Ok, voy a intentarlo. Ok. ¿Te gusta el mañoco? Perdió. Ok. O bailas o agua. Tú decides. Baila. Ok. Te bailo. Ojo de burro. ¿Tienes tú? Pelo de burro. ¿Tienes tú? Cabeza de burro. ¿Tienes tú? Cachete de burro. ¿Tienes tú? Plancha de burro. ¿Tienes tú? Pembe de burro. ¿Tienes tú? Y risa de burro. ¿Tienes tú? Eso. Eso fue yo, Delis Blancos, amigos. Nuestra reina de los carnavales 2020. Gracias. Besos. Cuéntamelo, Nelson. ¿Cómo la estás pasando aquí en el áparo acústico? Bueno, muy agradecido primero con mi público que me eligió como rey momo. San Martín, vamos a hacer un juego rápido. Son preguntas y respuestas rápidas. Ya no puedes responder ni con sí, ni con no, ni con palabras que tengan sí y no. ¿Te gusta el mañado de San Martín? Algo. ¿El que sabe te gusta? También, ¿cuánto? ¿Te gusta la manaca y el ceje? A veces. ¿Estás casado? 2.000 años más tarde. ¡Perdió! Estamos aquí con Agniel Pogarin. Cuéntanos, Agniel, ¿cómo la estás pasando aquí en los carnavales en el áparo acústico? Súper chévere, súper entretenida, muy bonito todo. Cuéntanos, Agniel, ¿qué te parece nuestro programa Expresate? Tremendo programa, se los recomiendo en serio, demasiado bueno. Quiero jugar contigo un pequeño juego. Trata de lo siguiente. Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Tu respuesta tiene que ser rápida. No puedes responder ni con sí, ni con no, ni palabras que tengan sí y no. Tiene que ser rápido y no puedes repetir la respuesta. ¿Entendido? Entendido. Ok. Agniel, ¿te gusta el mañoco? Puede ser. ¿Te gusta la manaca? Quizás. ¿Y el cazabe te gusta? Es probable. ¿Bailas salsa? Bastante. ¿Y merengue? Muchísimo. ¿Tienes novio? ¡Perdiste! Ok, tu reto va a ser bailar. Baila, baila, baila. Baila. No quiero hablar, entonces le sale agua. Agua. Bueno, mi gente, soy Jimmy Mariño y esto es todo por hoy. Nos vemos en un siguiente capítulo de Expresate. Esto fue los carnavales Aparo Acústico 2020. ¡Perdiste! Subtitulado por Planalunzi Subtitulado por Planalunzi Subtitulado por Planalunz Saldo Acústico 2020 Subtitulado por Planalunzi Gracias.